Here's Andre Bishop in the locker room, Teddy, with his longtime trainer, Gus Teresi, and of course Gus was one who very early on, tapped Andre Bishop as a fighter to watch, and he was full of potential. He won the World Championship Tournament. From the State Palace Theatre, here in New Orleans, we welcome you to our middleweight main event. No, no. Este no es el Randy. No, este es la BAM. Vamos a ponerle que es la BAM. Es el Abraham. Este... se parece a ese güey. Se parece ese cabrón. El buen día de los tengo que conocer, el buen día contécteme y yo los presento. Está bien Buen Puerto Rico. Igualito está. Igualito. Vamos a pegarle a ese cabrón porque dice que si nos gana... Te voy bien a noquear a la verga, Ira. Si, que tienes que noquearlo a Carly. Yo o a ese güey a mí. ¿Tú? Qué huevo este güey está bien escuteado. Se va bien macizo. Dice que se quiere quedar a dormir a tu casa. No, qué huevo. No se lo van a hacer, pero no vaya. ¿Qué te dolió, papi? A ver. El otro solo se defendía y ese solo atraca. Atraca, atraca, atraca. Atraca, atraca. ¡Móble, le puto! ¡Te paya, perro! ¡Te paya, te paya! ¡Te paya, te paya! ¡Te paya! ¡Móbra, perro! Uh, 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 uh! Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Uh, uh, uh. ¡También tú ves, maricón! Es que estás muy guapo, carnal. Pero todos se quieren dar abrazos. ¡Circle! ¡Circle! ¡No! Tengo que pensar. Dicen, mira. Ese molenazo de fuego. Se ve que tiene candela en la sangre. ¡A verla! Tienes que tumbarlo dos veces. Al menos dos veces. No, no, ¿qué haces? No, lo van a noquear ahí, mira. Mira, chiquitín. Saco Juan. 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 Oh. 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 Que es eso? Dile. ¿Cabrón? No te vas a quedar a dormir en mi casa, cabrón. No, cabrón. No, cabrón. Oh. Oh. Ya te lo agaste, eh. Ya quito el pute también, pero... ...no ando bien. Sí. Ando medio dormilón, pero ando así Al principio te puteo, pero tienes que echarle ganas, cabrón Tú tienes que defenderte Mira, no, no, no Mira, ay, tiene que tener una negrasa, como no me gustan ¿Es negrasa o es latina? Es negra, ¿verdad? Es negra esa, está negra, mira Sosa ¿Qué es la caridad? ¿Está bien, picho sabrosa, está negra? No, a lo que venimos, señores, no se distraigan Recuerden, chicos, que si alguien lo golpea mucho Tienen que esperarlo, contragolpearlo Ah, tuvo buena esa, ¿eh? El sobaco, el sobaco, ese se llama la guerra del sobaco Ya, suéltame, perro Ahora, puto Ahora, puto Ahora, ahora Ahora ¿Se acuerdan? Miren, movimiento de cintura Mantener la defensa arriba Mira, guapiche, senta arriba, ahora, puto Ahora, puto Saltar Está bien, está bien, ya te pasa y la guarda La guarda arriba Hay que lanzar golpes abajo y arriba En el abdomen El lopero es una buena opción Porque es engañoso, no sé si va para arriba o para abajo Mira, mira, uy, uy Llegame, pues Deja tu mierda Ahora, 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 ahora Ahora, ahora Cuídate abajo, Víctor, para que lo canses Y ya en el siguiente round ya lo puedas acabar a gusto Como va a soltar muchos golpes, se le va a bajar la energía Y cuando le des abajo, va a evitar que se recupere Ahora, ahora Mátalo de una vez, mejor Hopper Ahora, perro Combinación que nunca falla El Densi roll Vámonos Gancho, 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 gancho Acá no la deja, que se caiga No, para que se caiga el cut Porque no se levante, mira Se caiga como paqueado Cuando veas paraditos Me cueló otra vez abajo Al estómago Me cueló de arriba Con el jab Jab y recto Opper Ahí Ya, son los 10 acá Cánzate, cázate Son los últimos 10 Túmbalos si puedes Usa un poco más el gancho de izquierda Casi no lo usas Y yo ando hacia afuera Ya hay skip Esquipetea Esquipetea ¿Es una palabra? No creo No hay niña sin admitirme No, doctor Te dije No, doctor Y seguro no queda, doctor Y round number three Es underway Walkers reach that fork in the road Now You get a moment to breathe A moment to try to clear your head After being knocked down Ah ya no queda Tú sabes que puedes noquearlo, tú malo. Ay papito, olio. Digo que ya se va a caer. ¿Ya? ¿Ya te llevo? ¿Si? ¿Eres tú? Dije que se iba a caer. Ya no soltaba golpes. ¿Ya vas a levantar? Sí, se levanta. Es que agarró aire, Víctor. Debajo, Víctor. Mátale su resistencia. Sí, o sea, dije que la resistencia era el gusano. Se pega en el abdomen, ya no va a poder recuperarse. Ya lo vas a poder tirar más rápido. Se va a quedar más tiempo en el piso. Cuando se queda en el piso, le vas a hacer una patada. Ya, ya. Ya, le vamos a levantar. La madre del rato chiquitín. ¡Tum! Ah, sí, sí le vi, bro. ¡Saco, Juan! Me hubiera dado una patada así, ¡paz! Para que no se levantara. Ya, ya se cae, ya se cae, ya se cae. No, ya se cae, ya se cae. Ya, ya se cae, ya no se han apoyado. Ya se cae, ya se cae. ¡Ay, pobrecí! ¡Mierda, mostacho! Otra vez el guapo del bicho. Vamos a hablar de partimos en sonar. En sonar su mandarina con sabor a fresa. Así es, así es, gente. Estos son viejones, morrillos, gente. Gente bella. Pichichulos. Pichichulos, hermosos. Estaba en camino, y mi hermano estaba haciendo esta marca como un árbitro. Gusto ha sido nuestro padre. Su carnalillo. Nos llevó a ir después de que nuestros padres murieron. ¡No! ¿Y por eso? ¿El de abajo es el chiquito o no? Sí, sí. Sí, por eso. El más alto es el más chico. No, el más grande. ¿Sí? Sí. ¿No era al revés? El otro es el más... Es que... El otro es el más chico y el otro es el más grande. No lo entendí muy bien. El Aziz contra el... ¿El otro? ¿Cuál el que mató? El búfalo. El búfalo. ¿Cómo se llamaba esta serie? Eh... ¿Se llamaba Knockout? ¿Algo así? No. ¿Cloroformo? Se llamaba Cloroformo. Sí, sí. Estaba chido esa serie. Ya nos sacaron más, ¿verdad? No, no. Ya no me quede... Ya nomás me quede... hasta cuando... El... ¿Este cabrón? ¿Cómo se llama? El búfalo. Se fue al otro lado y perdió. Ah. Así me quede ya no sé. Después queda campeón. Después queda campeón. Ví la revancha y queda campeón. Este güey se mira bien malandro. Como que se da toquecitos de polvo. lo que a rosario este al menos dos veces o gana por no caos al don flamingo de Little Mac, de punch out que decía como que pégame, pégame ya ves que después en la segunda ronda se volvía de negro se volvió malo así se parece o hacer algo ultra defensivo que puede ser un avance sí, misdirección sabes, el hombre va a ser muy contento ambos porque saben que tienen alguien que es tan rápido en frente así que... va a estar buscando y va a reactar no sabes ni qué hacer con ese güey eh? no sabes ni qué hacer a ver lo va a matar yo solo sé que golpeándole le gano yo solamente sé que me está apareciendo igual también es que debes seguir tranquilo hízate, o sea no te quedes quieto usa el ring camina para atrás entra y sal sal para atrás y entra y para atrás entras lanzas un AWP2 y para 3 ya ves hum te plantas ahí y pa 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 deja que se equivoque fíjate que lanza él le lanza muchos ganchitos mira, un AWP2 pum se acuerda cuando no sepas qué hacer tú dale al estómago todos se cansan en el estómago le balas fíjate, está lanzando muchos ganchos supongo que si escribes uno y le metes uno izquierda y la izquierda es más rápida y si te lanza a la izquierda te metes con la derecha porque no va a alcanzar a regresar que están en su parte 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 el partido que era el estilo que era lo que y de eso tanto, por ejemplo que ellos fueran en su parte What's that mean? You're going to get paid. And that's what Carisi wants. Mátalo. 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 ¿Ves? Te dije que no estaba muchos ganchos. He is down on the floor. Ay, cabrón se pegó con su propio guante. ¿Por qué te pega solo? ¿Por qué te golpeas? 1, 2, 3, 4. Me levanté, padre mía. Ok, padre mía. ¿Lo ves? Pon aquí, padre mía. Todos tienen un patrón, Víctor. Todos tienen un patrón. Es lo que me han enseñado los videojuegos. Con el Little Mac. Con mi papá. Todos tienen un patrón y un jefe también. Como el patrón de la monarquía. ¿Cómo sigue? Cuando sienta el boom. Ah, necesito el bambino. No. Él es el patrón, ¿no? No fue. ¿Quién es el patrón? Mi papá. Sí, él es el patrón. Pero... Bueno, fíjate, fíjate. Ya noquealo. ¿Noqueo ya? Sí, ya. Ahí va, pues. Ven para acá, chiquitita. Víjate que hace corto. Ahí va. Ahí va. No. 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 Tengo un buen golpe. Tengo un bolito. ¡Tirale! Le píjese la cejita. ¡Tirale! Tengo la cejita, pobrecito. Ese güey es cabrón, es cabrón, es cabrón, pinche pingüino, mira. Miren la mamacita nada perdida, la mamacita nada perdida, ¿y con quién va a ir a? Dice, yo quiero un negro, ¿por qué? Qué chido. ¿Qué están diciendo, carnal? Que está claro que le gusta que quiero una cita con ella. Claro que lo hago. Ah, ok. No sé, pero quieren salir. Son novios, ya. Y supongo que tendré que cambiar las manos. Buena suerte con eso. Gracias. Oh, por cierto, estuve en el camp de Keyshawn Hayes el otro día. Su entrenador cree que eres un maldito para la izquierda. Keyshawn dice que te va a caer. Sí. Keyshawn Hayes se encargaron a la izquierda. No se pierde. Miren la mamacita no las mueve. Parece que va haciendo buches, ¿no? Sí. Ya vamos, tenemos otra pelea, ¿qué tal? Ya, otra pelea, sí. Rápido, ¿cómo vas? Ya ves, cabrón. 63 peleas al día. Una cada después de comer. Andale. ¿Qué, güey? Qué pesaje me va a llamar de pesaje. Él no tiene problemas de pesaje, ¿no? A él no le dicen que no puede comer carne ni tomar agua. Mira, tiene fuego artificial, hermano. Este es cabrón también. Es cabrón. Es el Kane, ¿no? Es el Randy Orton. Si le digo, este Randy Orton anda ahí boxeando que no pueda salir el Kane. Mira, ese güey sigue bien pinche chacal. Se parece al... Así con el trajecito de todo al Tyson, ¿no? Uh-huh. Solo que este güey parece hindú. Andale. No, hermanos. Ni sin cuerpo ni nada. Este güey está todo mamado. Te voy a partir de tus madres, hermanos. No sé, algo que tiene un pinche truco. Te cuides con su... de su gancho izquierdo. Ese ganchito. Keep moving. Wow. ¡Oh! ¡Qué verga! Estar izquierdo, mira. No, te pego por el antebrazo. Esa madre. Me quiere arrancar la cabeza. Mira. Che mordido. Es que chiquijalo, pendejo. Por todas partes. La primera vez en mi vida que me tiras. Pinchismo. Vamos, juega. Ya se me hace un putizón ese güey, la neta. Es neta, sí. Pero si te vuelve a pegar con ese gancho izquierdo, no creo que... No. ¿Cuál pich? No, el de parte de su madre. No. No. Hayes es conocido como un luchador capaz. Pero ahora mismo, debe ser conocido como un luchador que puede hacer un... Dale. Ya se te bró. Ya se te bró. Ya matalo. Hopper. Derecha. Izquierda. Todo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Abrázame. Abrázame, hermano. Abrázame, hijo. Por favor, ya no me pegues. Un beso si quieres. Una vuelta de ballet. Algo. Dije una vuelta dinamosa, ¿eh? Ah, no tiene malgadito, puto. Hay gente que te tira, puto. Ya, también se va a caer otra vez. No tiene aliento. Oh, corre, 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 corre. No, no, caminale, caminale, caminale. Ya, me pongo el hijo de puta madre. No, no, por favor. Mira, me cubrí, pinche puto esa madre. Te pones doble chapa y eso te las quiebra. Vale, verga. Sí te pegó con la izquierda, ¿verdad? Sí. Con el gancho. Un, dos, tres, cuatro. Hombre, ya me voy para atrás. Me vas a tomar en el sexto, yo creo. Mira. Me viste puto esa una, pa. Yo lo sé, pa. Ayúdame. No, ya mamá. Ten cabrona, viejo. Es el último, Carlos. Verde, verde, tranquilo. Abrázame. Abrázame, hermano. Me va a sacar a la puta. Y si, márcale uno que va a tercine, no, aspeque. Ay, no mames. Corre, corre, ¡oh! Ah, se pasó de verga. El p'chis, mames. El ese wey, todo, ¿no? El ese wey se quebró a la pendeja. No, ni siquiera puedo levantar igual. ¡Vamos! 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 ¡Ya voy cabrón! ¡Uy! ¡Joder su puta madre! Si si vamos a ganar por puntos mejor Gana por puntos el hijo de su puta madre No, porque nos tomamos dos y dos ¿eh? ¡No! ¡Ese güey me tomó tres! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ese güey mira! ¡Ese perro me tomó tres! ¡Ese perro me tomó tres! ¡Uy! ¡Ya tengo cintura puto! ¡Uy! ¡Ya tengo cintura puto! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué son las ajustes que pueden ser realizadas en medio de un matchup como este de velocidad contra velocidad? ¡ alleen para recordar su carga de Otro pelepador que sadly hay mucho más en este universo en este pelepas que con una velocidad ¡Oh mermen ¡g choco! ¡¿Por qué parciales haciendo más cosas? ¿Port tapes similarities un poco? ¡P kg! ¡Wowy! ¡You her beiden, pu preventivas! ¡Oh!!! ¡No! En la primera ¡The one again! ¿看? ¡Oh let me go! Ok No mames este wey No este wey No este No carajo No este Que chiste de vato Me veo como si me estuviera cogiendo a su vieja Con odio Con odio Que mejor me quedo aquí listo viejo Que mejor me quedo aquí listo viejo Que me quedo mejor Mura perro No hay que ser Que bailamos o que pedo Oh wey hermoso Que hermoso Que alta No eres tu Por puto Ya Ya la pararon Tu tienes tu bolado wey Yo tengo mis quichisopperes Me la mamaste puto Con un frutazo me la mamaste Te dije Si que si Eso es todo no? Ya que la persona llamaste wey Estaba bien contento Estaba a gusto En primer round El primer round Ya irá Ahí esta Mira Más contra Alvarez Está guapo también este vato Que le doy Si eso si Que le dan Tan más guapo que el tori